Queridos amigos de nuestro canal histórico, seguimos disfrutando de un día maravilloso aquí en Reñaca, en Viña del Mar, muy rico, ha invitado a la familia, a toda la gente a salir a pasear, a disfrutar, hasta con el perrito por favor, mire, ¿cómo se llama? La pepa, la pepa, mira, está gozando del sol el viña marino, ¿de dónde son? Puras mujeres, Santiago, nosotros somos de Viña, de Viña del Mar, sí, qué rico, que está lindo Viña o no, hasta el invierno recibe a toda la gente, hay que venir a disfrutar De todas maneras, toda la familia, todos juntos, bueno, mi cuñada con su hija y mi hija, siempre nos juntamos a pasear por acá, pasamos regio Gabriela, cuéntame, porque yo sé que además de disfrutar de Viña, también disfrutan mucho de nuestro festival, ¿no? Sí, nos encanta el festival ¿Cuál es el artista que más te ha gustado, que ha pasado por estos 58 años de festival? A ver, Chayanne, Chayanne Chayanne, a mí también, ¿a quién nos enamora de Chayanne o no? Oh, me encanta Estupendo, Chayanne, tenemos muchas fanáticas en nuestro canal histórico y fanáticos también de Chayanne Queremos saber si te gusta alguna canción en particular que quieras pedir, pero antes, si te gustaría que regresara a Chayanne al festival Me encantaría que regresara a Chayanne, sí Campaña con Gabriela, entonces, para que vuelva a Chayanne al festival Con manera, sí Y vamos a pedir una canción Lo dejaría todo Qué linda Me encanta, sí Lo dejaría todo porque te quedaba Exactamente Buena canción Entonces, tenemos Lo dejaría todo de Chayanne para Gabriela, para su familia y para todos los fanáticos de Chayanne en nuestro canal de historia Chayanne 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 Seguimos Seguimos Antes de empezar el tema A mí me gustaría saber si alguna vez alguien de los presentes se ha enamorado Y quién de los presentes alguna vez ha tenido una desilusión amorosa Yo la mía Cuando era muy chiquito Tendría 12 o 13 años y me rompió el corazón Ella era mayor que yo Y me dijo que cuando creciera la buscara Ya crecí y la estoy buscando En realidad Lo que les quiero decir es que Lo que ustedes ya saben En la vida hay momentos de mucha alegría Hay momentos difíciles Por los que todos pasamos Y como decimos Y como decimos, ¿no? Lo que no mata, fortalece Así que De esas cosas uno aprende Pero sobre todo, gracias a eso Es que se componen canciones como las que le voy a cantar ahora Que me encanta Me ha ayudado muchísimo en mi carrera Y se la dedico Lo dejaría tú Me ha intentado He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia en nada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Tiene inconexión Y yo te empujé Lo dejaría todo porque te queda Mi credo, mi pasado, mi reunión Después de todo estás rumbiendo en un sudán Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más la perder? Si te llevas del todo mi fe Me caería Y dejas en pedazos t.'s Y dejas en pedazos Esa sea 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 coreanta Si te llevas del todo Hacienda Y dejas en pedazos Cia Y dejas en pedazos Y sus cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Pero definitivamente sé que ahora te vas Pa' que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Que también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma tienen conexión Y yo te busqué No dejaría todo lo que te quedabas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás porque no puedes volar Y de hace pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe No dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás porque no puedes volar Y de hace pedazos este corazón Y de hace pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Y de hace pedazos este corazón No dejaría todo porque te quedabas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás porque no puedes volar Después de todo estás porque no puedes volar Y de hace pedazos este corazón Y de hace pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Y que te llevas del todo mi fe Y de hace pedazos este corazón Oh, 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 oh ¡Oh! Piez angolos! Piegare en América Cherane, quiera, quiera En América akan en América En América En América Hoy corres a los tiempos, ya lo sabes, bueno amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras, entonaron la canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida Fuerza y la ternura cuando suena una canción Aceptos diferentes con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Ven a bailar, no dudes más amigo Ven a bailar Ven a sueñar conmigo Bajo la maria de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras al cantar Hoy amigo, ven a bailar conmigo El destino nos abrirá camino El destino, no lo podemos evitar Porque hoy es fiesta En América 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 ¿Quién está? En América, ¿Quién está? En América, ¿Quién está? En América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir Música del alma que le damos a vida La fuerza y la perdón cuando suena una canción Haciendo diferentes con un solo corazón ¿Quién está? En América, ¿Quién está? ¡Viene Quinto! ¡Que se oiga! ¡Sómano arriba! En América, ¿Quién está? En América, ¿Quién está? ¡Dímelo! En América, ¿Quién está? En América En América, ¿Quién está? En América, ¿Quién está? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video